¿Qué sería de mí si me alejo de ti? Tú conoces todo, todo de mí No hay nada, no hay nada que pueda ocultar de ti ¿Qué sería de mí si me alejo de ti? Tú conoces todo, todo de mí No hay nada, no hay nada que pueda ocultar de ti Pero dame un segundo, tengo algo que decirte Ajá, fácil no ha sido el camino, pero tú sigues aquí A veces no sé, para qué respiro, luego me miro Siento que expiro, pero cuando te veo sonrío Por las maravillas que haces por mí, me levantas tras tus pasos Miro atrás, miro el pasado, lo que tú me das yo no lo merezco Trato de nunca fallarte, caminar siempre recto Pero por alguna razón te fallo otra vez, lo siento ¿Qué sería de mí si me alejo de ti? Tú conoces todo, todo de mí No hay nada, no hay nada que pueda ocultar de ti ¿Qué sería de mí si me alejo de ti? Tú conoces todo, todo de mí No hay nada, no hay nada que pueda ocultar de ti Pero sé que tú me perdonas cuando me arrodillo ante ti Ya no quiero ser el mismo, cambia todo lo malo de mí Ya no quiero fingir estar en colores Cuando en realidad mi tono es gris No permitas que me aleje Porque por todo lo malo que he pasado de ti Quiero aferrarme de tu manto Yo no quiero soltarme Yo no quiero soltarme ¿Qué sería de mí si me alejo de ti? Tú conoces todo, todo de mí No hay nada, no hay nada que pueda ocultar de ti Y ya van treinta, no pierdo la cuenta No es que cuente los años y más Es que cuento mis años con él y con él siempre cuentan Y cuento las cuentas rezando Mi fe no es un cuento que cuentan Y os cuento contento que Conecto España con Guatemala Y compongo este canto con Encar ¿Qué sería de mí si yo no estuviera contigo? ¿Qué sería de mí? Nada ya tendría sentido, pero Ya no temo en anunciarte y alabarte en todo lugar A toda hora y cualquier público Cada vez que caigo me levantas y me tratas como un hijo Cuando no merezco más que ser esclavo de tu súbdito No sé qué sería de mí sin ti Pero dime qué quieres de mí ¿Quieres que hable, que calle, que grite, que anuncie Que pronto ya estás por venir? Yo creo, adoro, espero, amo Pido perdón porque siguen al malo La copa reposa y se abre tu costado Derrama tu sangre que no sea en vano ¿Qué sería de mí si me alejo de ti? Tú conoces todo, todo de mí No hay nada, no hay nada que pueda ocultar de ti ¿Qué sería de mí si me alejo de ti? Tú conoces todo, todo de mí No hay nada, no hay nada que pueda ocultar de ti